El japonés muy conocida la leyenda del hilo rojo, según ella en nuestro dedo meñique todos tenemos amarrados el extremo donde uno invisible, el cual en la otra punta, está amarrado el meñique de esa persona que el destino nos tiene preparado, no importa que el dedo pueda enredarse con otros seres del camino, que se estire por la distancia o se encoja por la cercanía, jamás se soltará, se mantendrá firme, enlazando nuestra vida con la de alguien más, uniéndonos en carne y alma, el tiempo no nos soltará, los infortunios de azar no podrán con él, todos estamos unidos a nuestros conocidos por hilos invisibles que jamás podrán romperse. The Red Strength Club es un indie español que entra perfectamente en la categoría de juego indie pretencioso que quiere mostrar a grito lo profundo que es, bueno ya con solo ver el nombre del equipo creador te das cuenta por donde van los tiros. La diferencia entre este juego y cualquier otro que quiera ser revolucionario, es que mientras otros se quedan en el intento, The Red Strength Club logra transmitir su mensaje con fuerza y pasión, inyectándole la mente de quienes se sumerjan entre sus líneas. ¿Cómo lo hace? Bueno, voy a comentar algunas cosas rápidas para ir al punto. Empecemos por lo obvio, estamos ante una aventura gráfica, eso implica mucha lectura y poca interacción, el peso le cae en la trama, las mecánicas que la relacionen y la ambientación. La ambientación es cyberpunk, con todo lo que ello implica, es muy suave y relajante, el tono de fondo siempre es melodioso y el escenario estático y bien diseñado. La trama de buenas a primeras nos encanta por lo que más que está a estas alturas. Donovan es el dueño de un bar llamado The Red Strength Club, donde funge como cantinero y además es broker de la información. En otras palabras, consigue, compra y vende información a sus clientes. Su pareja Brandis es un hacker neuronal, quien en ocasiones compara con Proxima, un grupo de activistas hackers que lucha contra las grandes corporaciones. Por obras del destino una noche llega al bar Acara o un androide creada por el multinacional Supercontinent y les dice que dicha compañía está creando un sistema de control mental que piensa implementar dentro de poco y a escala mundial. Donovan y Brandis deciden poner manos a la obra para detener esto. Y dicho este modo, la historia suena demasiado típica, pero sus matices, sus temas y el modo en que los trata es a donde quiero llegar realmente. El juego se desarrolla en tres segmentos distintos, cada uno protagonizado por uno de los personajes principales y diferenciado por los temas que toca. Empecemos por Acara. La controlamos en el laboratorio donde Acara trabaja siendo única en su clase. Estamos en una época donde la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que los seres humanos obtengan implante que mejoren sus condiciones fisiológicas y psicológicas. ¿Quieres tener menos hambre para ser más productivo? Implante. ¿Quieres dormir menos para estudiar más? Implante. ¿Quieres dejar de sentir pánico escénico? Implante. No hay nada que no pueda ser resuelto con la ayuda de la tecnología. En esta sección se nos presenta una serie de clientes con conflictos personales a los cuales debemos colocar el implante que nos parezca más conveniente según su caso. Esto abre un debate moral muy interesante. Imagina esto. Si le llega un cliente pidiendo que le ayudes a convencer a su jefe de sus propuestas para obtener más dinero, ¿qué le pondrías? ¿Un implante que mejore su capacidad de convencer? ¿O uno que reduzca sus ambiciones laborales? ¿Dónde está el verdadero bienestar? Nos convertimos en jueces de la felicidad ajena. Siempre juzgando lo que otros necesitan para ser felices. Y el juego no solo nunca nos da la respuesta correcta, sino que cuestiona la que tomemos. Si le damos el implante para que convence a sus jefes, seguro que eso lo hará feliz a largo plazo. Y si le deducimos la ambición, eso no lo volverá conformista. Estamos en una época donde las opiniones se han masificado gracias a las redes sociales. Todo el mundo tiene una opinión. Todo el mundo tiene algo que decir. Todos queremos saber lo que necesitamos. Y lo que otros necesitan también. Pero si pudieran decidir sobre la felicidad de alguien más, ¿quién sería realmente capaz de decidir sabiendo cuánto puedes tus acciones modificar la vida de esa persona? Es una pregunta muy difícil. Y un problema moral. Y ético sublime. Sin mencionar el otro tema que Akara te susurra mientras la controlas. ¿Es bienestar real si depende de la tecnología? ¿Es saludable depender de algo externo? Si me pongo serio diría que no. Pero luego recuerdo que estoy escribiendo con un teclado, usando una computadora, para luego publicar un vídeo en YouTube para sentirme bien porque eso me gusta. El acto es mío, sí. Pero los medios no. ¿Hasta dónde llega nuestra dependencia a lo tecnológico? A estas alturas la historia parece una pregunta casi ridícula. Dependemos de la gente, de los objetos. Pero cuando esa dependencia aumenta y se convierte en algo más, cuando afecta a nuestra humanidad, quizás debería sonar alguna alarma. La transhumanización no es un tema nuevo. Mary Shelley ya nos hablaba de eso con Frankenstein. Y desde entonces ha tocado en todos los ámbitos de la cultura. La mayoría de las veces cuando se menciona el término la gente se imagina, no sé, a Roboco o a Snail con su brazo biónico. Pero si vamos a algo más íntimo, más realista. Tú que me estás escuchando, piensa lo que más te gusta hacer. Piensa en tu hobby o tu pasión. Ahora dime, si te dice que con un implante serías aún mejor de lo que eres en eso que amas, ¿aceptarías? Eso afectaría a tu humanidad. ¿Y cuál es la definición de humanidad? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Son demasiadas preguntas y un vídeo para YouTube no es un buen lugar para responderlas. Pero ahí te dejo una. ¿Aceptarías? Y pasamos al segundo segmento. Donovan. El bloque de información presenta una mecánica que deberá sus intenciones. Cada vez que llega un cliente entablamos una conversación con él. Le hacemos una serie de preguntas y para que las responda debemos servirle tragos que vayan de acuerdo a su estado anímico. Donovan mantiene un don para detectar las emociones de la gente y acorde a eso le prepara el trago más adecuado. Lo más interesante de esta sección es el modo en que representa la jerarquía empresarial. Miren, usualmente ese rollo de las corporaciones quieren dominar al mundo no me interesa mucho. Yo vivo en Venezuela, donde es el mismo gobierno, convertido ya en dictadura, el que nos está matando. Así que el hecho de que Disney quiera monopolizar la industria de cine no es algo que me preocupe demasiado. Aún así el juego hace algo interesante. Nos muestran distintos personajes que pertenecen a supuesta empresa que quiere dominar al mundo y nos lo presentan como personas. No son villanos que quieran dominarnos a todos. Son personas normales, con sus más y sus menos. Con sus aciertos y defectos. Que creen sinceramente lo que están haciendo. O simplemente lo ven como un trabajo. Estamos muy predispuestos a ver a los poderosos como los villanos porque ellos tienen los poderes y tal. Pero debajo de ellos, y ellos mismos, son simples personas. Una cualquiera con una posición diferente. El juego refuerza esto de dos formas muy potentes. La primera es al final de la visita de cada cliente. Cuando se van, Akra nos hace un cuestionario para comprobar qué tanto hemos entendido a la persona que acaba de irse. Aquí el juego nos habla de emociones. No nos pregunta si entendemos los datos recolectados sobre la gran conspiración. No. Nos preguntan qué hemos percibido sobre las emociones del personaje. Su estado anímico. Qué piensa de sí misma. Qué siente. Y no son preguntas fáciles. Hay que saber leer entre líneas para responderlas. Sacar conclusiones. Usar nuestra empatía. Y la vida misma es así. No es fácil conocer por completo a otro ser humano. Familiares de víctimas de suicidio han jurado que nunca se mostraron señales para tal desgracia. Nos gustó o no, todos llevamos máscaras. Y no siempre es fácil quitárselas a otros. O incluso, quitarnos la nuestra. La segunda forma que les mencioné es un momento en que Akra nos pregunta a nosotros que, si se diera el caso del control mental y se pudiera regular ciertos actos, cuáles haremos libres y cuáles no. Son preguntas muy fuertes. Llevamos ya un rato controlando a Donovan, que es suspicaz, cautivador, inteligente, de principios fuertes y aferró a sus ideales. Nos sentimos bien porque encarnamos a alguien que a todas luces parece razonable. Ahora el juego nos despoja de él y nos pregunta directamente nuestra opinión. Si de nosotros dependiera el control mental, ¿cuáles actos permitiríamos? ¿Permitiríamos el suicidio? ¿Permitiríamos las violaciones y el asesinato? Si decimos que sí a la primera y no a las dos últimas, el juego nos llama directamente hipócritas y con mucha razón. Tanto hablar sobre nuestros ideales con los clientes, exponerles lo que es supuestamente correcto, y al final nuestro pensamiento no es más válido, e incluso también tiene fisuras. Porque la libertad nos obliga a dejar libres todos los actos, incluso aquellos que nos lastimen, ¿no? La última sesión del juego es la de Brandis y es mi menos favorita. No es que esté mal, pero casi siempre que controlamos el personaje se enfoca en su lucha contra las grandes empresas, y ya dije que en este momento eso no me interesa demasiado. Sin embargo, eso no hace que su sesión sea poco o nada interesante. Tienen lo suyo. Brandis es un hacker neuronal, tiene implantes, y se encuentra en una oficina de la gran compañía para conseguir información sobre su supuesto proyecto de control mental. Hasta aquí supongo que todo está bien. La información la consigue hackeando algunos dispositivos, y modificando su voz mediante un programa para hacerse pasar por miembros de la compañía, e interrogar a otros. Y aquí viene otra de las grandes contradicciones éticas que el juego nos escupa en la cara. Estamos luchando contra una gran corporación porque odiamos sus invenciones, pero la estamos usando. Brandis tiene implantes. Acusamos de maldad a la empresa porque es manipuladora. Tan manipuladora como nosotros engañando personas para conseguir información. Y cualquier idea que nos justifica nuestras intenciones. Que hay que luchar contra el sistema desde el sistema, pero... bueno. Cuando nos van comprobamos que los trabajadores de la compañía son personas como nosotros, que creen hacer lo correcto. Nada nos da la autoridad moral para decir que tenemos la razón. Y lo de luchar contra el sistema desde el sistema... eso puede sonar algo hipócrita, ¿no? Este es el gran logro de The Strength Club. Nos hace tocar temas complicados y luego nos aplasta cuando le damos un argumento creyéndonos sabios. Con la cara nos cuestiona cada vez que damos un implante. Con Donovan nos hace un cuestionario que destruye nuestra moralidad. Con Brandis nos hace actuar como aquello que odiamos. No hay blancos y negros. Buenos ni malos. La vida es muy complicada para eso. Al final, solo somos seres con una ideología, sin siquiera la certeza de estar en lo correcto. Y hay un tema más subyacente en el juego. Si un familiar muere, y hubiera un implante para evitar el dolor que eso supone, te lo pondrías. Si sufres ansiedad, depresión o solo tristeza, te pondrías un implante que lo evitara. Y antes de saltar a decir que no, te recuerdo que ya existen pastillas antidepresivas, y muchos que apacivan su dolor con alcohol, y otros tantos con la droga. En el juego se habla mucho de que el control mental de la empresa quiere establecer no lo es tal, sino los implantes psicológicos para que la persona pueda controlar su estado emocional. Y así, no sufrir más. La felicidad es el fin máximo del ser humano. Yo subo videos a YouTube porque eso me hace feliz. Estoy con mi novia porque ella me hace feliz. Y espero hacerla feliz yo también. Y aún así, a veces, tenemos problemas. O un video que no me queda como me gustaría que me quedara. O algún factor externo que me amarga o en tristeza. En esos momentos me pregunto, si alguien me ofreciera una pastilla, un implante, o algo parecido que me garantizara felicidad eterna, ¿aceptaría? La verdad es que no lo sé. El hilo rojo de esta historia termina con una pregunta. La están viendo en pantalla. Y no es una foto, es una grabación de cuando jugué. Estoy yo mirando al monitor sin saber qué responder. Si me pongo necio puedo decir que es una pregunta muy complicada para una sola sesión, pero quizás sea una excusa. La pregunta del juego, tal como está planteada, me desarmó. Y me dejó viéndola sin saber qué responder. ¿Qué responderías tú?